Yo siempre he intentado trabajar en las periferias del arte, en las zonas donde el arte se relaciona con otras disciplinas. Es por eso que mucho de mi trabajo tiene que ver con asuntos editoriales, tiene que ver con arquitectura, tiene que ver mucho con música. Porque desde hace algún tiempo el centro del arte para mí se ha convertido en un lugar un poco estéril, se ha convertido en un lugar en donde es arte, hablando de arte, en un mensaje dirigido a una pequeña elite que muchas veces ni siquiera entiende de lo que se está hablando. En estas zonas en donde el arte se relaciona con otras disciplinas, el arte tiene una mayor divulgación. Y si entendemos al arte como comunicación, la comunicación lo que pretende es tener alcance. Y estas disciplinas, disciplinas como la música o el diseño, pues han comprobado su alcance, han comprobado una penetración más profunda con mayores zonas de la sociedad. Cuando BMW me buscó para hacer un proyecto juntos, yo ya tenía en mente algunas cosas, proyectos viejos que ya tenía en mente que podríamos hacer. Uno de ellos sin duda era pintar un auto, además es algo que ya ha sucedido antes, o sea, hay coches de BMW pintados por Kate Herring, por Annie Warhol, acaba de Jeff Koons sacar uno. Entonces, pues ya es un soporte, ya se ha vuelto un soporte que el arte contemporáneo ya lo tiene dirigido. Estos coches ya están dentro de un museo, entonces, pues eso era lo que realmente más me emocionaba hacer. Pero otra de las partes de esta colaboración fue que yo pinté mis aceros con pintura y tecnología de BMW. BMW. Aquí es muy claro el beneficio para ambas partes, ¿no? BMW, al trabajar con objetos artísticos, su tecnología, su diseño, que siempre está como en el filo y que además es de mucha influencia para otras disciplinas, se mezcla con arte. Y entonces, ahí es donde los dos mundos adquieren uno del otro, ¿no? El arte absorbe esta cosa de filo, de diseño y de contemporaneidad y de tecnología. Y BMW asume esta cosa de creación libre, no industrial, no repetitiva, en donde se trata de un objeto solo, de un objeto único, de un objeto irrepetible que contradice un poco la parte de la mercadotecnia de los autos, ¿no? En donde se trata de una producción industrial en donde siempre debes repetirse el objeto exactamente idéntico, ¿no? Y ahí está su valor, ¿no? Entonces, yo siento que esta transposición de valores entre una disciplina y otra es la que genera un tercer producto que es verdaderamente singular, que es verdaderamente nuevo. Es muy difícil crear un objeto nuevo en la realidad en la que vivimos. La originalidad es un asunto muy complejo. O sea, yo siempre pienso de que no existe nada nuevo y no va a existir nada nuevo. Todo ya está hecho. Lo único que hay, lo único que existe son mejores remixes, pero no existe nada nuevo en la realidad.